Y su mamá estaba tan contenta que cuando lo... ¡Mami! Las mamás tenemos tan poco tiempo para nosotras que cuando lo tenemos, lo disfrutamos el doble. Por eso en San Roque, para el día de la madre, ganaste uno de los 20 vales de 10.000 pesos para comprarte lo que quieras en San Roque. El día de la madre, disfrutalo el doble.